Shalom. Shalom y bienvenidos a todos quienes nos acompañan. Gracias por acompañarnos. Hoy es miércoles febrero 7, 2018. Son las 2.52 minutos pm. De nuevo damos gracias a todos por acompañarnos. Entonces, veamos aquí. Habla Ras Alonso Tseferri, reportando para la Sociedad, León de la Tríbula de Juda, de su Majestad Imperial Jalil Zelase I, y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Entonces, gustaríamos continuar con... gustaríamos finalizar, pero no podemos decir que esta presentación será la conclusión del estudio del Salmo 72, en el cual hemos estado utilizando el Tehelim, que viene siendo, pues, Tehelim es la palabra en el hebreo para decir Salmos. Y hemos estado utilizando, pues, este recurso, que es el, como dice aquí, pues, Tab, Hei, Lamed, Yod, Meim, Tehelim. Libro de los Salmos, el cual incluye, pues, los Salmos en el hebreo, acompañados con una versión en inglés y, más importante, comentarios o apuntes del judaísmo, los cuales hemos estado utilizando para, pues, demostrar cómo, con exactitud, dan descripción de la vida de su Majestad Imperial Jalil Zelase I. El tema viene siendo, el tema del Salmo viene siendo el rey ideal de Dios. Y, pues, para hacer, para decirlo en forma sencilla, su Majestad Imperial Jalil Zelase I nunca reinó por su propia cuenta, es decir, nunca favoreció sus intereses personales, nunca demostró respeto a las personas o a las naciones o a las potencias que fueron. Y se demostró fiel y verdadero a la palabra de Dios, exaltando el reino de Dios, el reino de los cielos, de nuestro Señor Jesucristo, superior a ninguna otra forma de gobernar entre el ser humano, uno al otro. Así es que, esto es, en verdad, no importa que quieran opinar, las gentes, alguien quien hace al lado su propio interés y pone adelante y superior y valora más que cualquier otra cosa, el reglamento, el reino, el gobierno, los mandamientos, la palabra de nuestro Dios, como lo encontramos en las escrituras, este individuo es un rey ideal, de acuerdo a Dios, porque no gobierna dependiendo a su propio interés o su propio pensar, sino reina de acuerdo a la palabra de Dios. Y nada puede ser más ideal a Dios que gobernar de tal manera. Así es que, continuamos. Creo que nos habíamos quedado en el versículo número, o habíamos finalizado el versículo número 4 de este mismo salmo, salmo, y habíamos, si no estoy equivocado, hecho un rápido repaso de los comentarios que encontramos aquí en el Tejelín, y finalizando dice, el oprimidor, o de hecho, que sería la palabra que se utiliza en el español, dice, Y el salmo 72, versículo 4, dice, juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso, y quebrantará al violento. Entonces aquí la palabra para el quien oprime es violento en el español. El último apunte o comentario del versículo 4 de este salmo, en el Tejelín, libro de los salmos, hebreo y inglés, dice, El hombre de quien su riqueza es empleada para la explotación de aquellos quienes no se pueden proteger. Ahora, otro comentario que olvidamos mencionar es que este salmo es de gran significancia porque aprendemos que en la versión de las escrituras, al menos en el hebreo, o al menos en algunas traducciones modernas del hebreo, utilizando el idioma hebreo, y en el inglés, pues, dice que aquellos quienes habitan en el desierto se postrarán delante de él, y sus enemigos lamerán el polvo. Pero, pero, muy importante para nosotros saber que en el Metzav Kedus, es decir, el libro, el santo libro, o la santa biblia, autorizado por su majestad imperial Jalícel I, y revisada en 1961, el libro de los siete sellos, como lo conocemos, versión amárico, dice, el versículo número 9, dice, Befitum, Etiopia y Esektalu, delante de él se postrarán los etiopes, y continúa diciendo, Elatochum, Afer y Elzalu, y sus enemigos lamerán el polvo. Así como dice, en la versión Reina Valera, 1909, revisada, dice, Delante de él se postrarán los etiopes, y sus enemigos lamerán la tierra. Me disculpo porque por tanto tiempo he estado diciendo yo polvo, pero dice, lamerán la tierra. Ahora, continuando aquí con los apuntes, dice, para el versículo número 5, primero lo leemos, dice, Temerte han mientras dure, temerte han mientras duren el sol y la luna, por generación de generaciones. El comentario que encontramos aquí dice, ellos le temerán, cuando el sujeto ve que los juicios de Dios, aplicados y derribados de las bendiciones, from them, cuando sus sujetos vean que los juicios de Dios aplicados y derriban de ellos las bendiciones de paz y seguridad, ellos serán dirigidos a dar reverencia a él como la fuente de su condición de felicidad. Ahora, esto se puede aplicar en la vida de su majestad imperial Jalí Selassie I, porque después de la liberación de Etiopía, mayo 5, 1941, su majestad imperial Jalí Selassie I reinó en paz relativa por el resto de sus días. Sobre la tierra. Entonces, aquellos patriotas etiopes debían haber reconocido que el juicio de Dios aplicado, es decir, justicia hecha en que Etiopía, quien no había transgresido las leyes internacionales del pacto de la Liga de Naciones, siendo ellos inocentes frente a los ojos del cielo, se demostraron, pues, victoriosos o en triunfo delante del resto del mundo, los ojos del mundo, delante de los ojos del hombre, proclamado por el juicio que se llevó a cabo entregándosele a Jehová Dios, a Yahweh Elohim, a Dios Todopoderoso, entregando al pobre la misericordia, la gracia y la bendición de obtener, pues, su independencia, reclamar su imperio, preservar su independencia y continuar en existencia, en una paz y en una seguridad, pues, relativa. Entonces, la fuente de la felicidad, de esta condición de felicidad, sin duda, la historia, o sea, la historia testifica con la más alta exactitud que era Jaili Selassie I, porque el momento que el pueblo decidió que Jaili Selassie I debía ser removido de su posición como el rey de reyes de Etiopía, la historia testifica, los libros de historia, la información que se sabe ser un hecho, testifica al terror y al mal en el cual fueron expuestos los etiopes. Después del año 1974, en el momento que Jaili Selassie I, primero, pues, dejó, no se lo quitaron, sino que dejó, entregó su posición, porque nadie se la quita, sino él la entrega. Y desde ese momento los etiopes han sufrido tragedia, masacre, guerra, hambre, enfermedad, pobreza. O sea, ha reducido el imperio etiope a otro país, pues, vergonzoso, y es el estado en el cual se encuentra hoy intentándose recuperar, utilizando y de hecho vendiéndose al extenso que no solamente vendieron a través de la iglesia en forma de apóstatas o en su apostasía, vendieron a su majestad imperial Jaili Selassie I y lo traicionaron, pero también hoy en día veo que intentan utilizar la historia antigua como una forma de redimir, pues, el estado de vergüenza, el estado, pues, derrotado en el cual se encuentran. Y, pues, eso en sí es vergonzoso, porque, pues, esos lugares religiosos tan antiguos no deberían de ser utilizados como, pues, para el turismo y toda esa cosa o para exaltar su posición tan baja. Deberían de arrepentirse y aceptar, pues, lo que, el error el cual se cometió en rechazar a él quien se demostró sin duda la fuente de la felicidad, de la condición de felicidad y de seguridad y paz en ese imperio que ya es reducido, pues, a la burla de las muchas naciones del mundo. Continuando el versículo, ah, bueno, sí, continuando el versículo 6, dice, descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que vestía sobre la tierra. Ahora, el comentario dice aquí, como la lluvia, dice, el verso puede ser, may have been seen, pudo haber sido sugerido por el efecto producido por el rey justo como describido en 2 Samuel 23, capítulo 23, versículo 4, después de que el zacate, o como dice aquí, después de que, a ver, de que la hierba es cortada, bueno, dice, el apunte dice, después de que la hierba ha sido cortada, la tierra ocupa la lluvia para, para, ¿cómo se dice?, para la fertilidad. La foto, la imagen, la imagen de la tierra cubierta con las riquezas o con el rico producto es una figura de la prosperidad o el estado próspero del país bajo el cual, del país bajo un tal gobierno benigno. Entonces, veamos aquí, a picture of a land covered with a... Pues sí, o sea, la fertilidad se demostró en Etiopía mientras su majestad imperial, Haile Selassie I, se encontraba dirigiéndolo. Vemos, pues, una diferente historia después de eso, pero, porque aquí, pues, la clave principal es el rey ideal, el rey de justicia. Entonces, a través de él, pues, se producieron estas lluvias, los cuales, pues, causaron, causaron, ¿cómo se dice?, ¿cómo se dice?, el producto, la riqueza del producto de la tierra, que cubrió la tierra. Y entonces, o sea, bajo tal gobierno benigno, y, pues, después de esto vemos un gobierno maligno. Ahora, vemos aquí, ¿qué podemos decir de esto? Pues, recordamos a uno de los profetas que, pues, en el tiempo presente no hay lluvia, en Etiopía hay sequía, pero no necesariamente sequía física, aunque sí lo existe también, porque la palabra se manifestó en maldición, igual en lo físico como en lo espiritual, pero, mientras se recupera Etiopía en lo físico, hay sequía de la palabra, hay sequía de acuerdo a la palabra de Dios. Y si, de hecho, tenemos un... A ver, tenemos esa pintura en donde vemos que del metafk edus, aunque no se puede ver con claridad porque no hay suficiente luz, quizás si hacemos esto, es el rollo que es revelado, y entonces empiezan a caer, pues, las letras que vemos allí en el hebreo, y significa, pues, que en la luz de lo que es Etiopía, la Etiopía que ya no existe, una Etiopía que es apartado de la tierra, y está en un lugar en los cielos, y pues, aceptar a su majestad y todo eso es, pues, la lluvia que da luz a la palabra, le da vida a la palabra, pues, esa lluvia es la que les hace falta. Y, de hecho, pues, es muy interesante que sufra Etiopía de sequía, porque en realidad hay suficiente agua en Etiopía, más bien es castigo, es maldición por haber, pues, traicionado al rey justo, y entonces justicia es requerida de ellos. Ahora, habiendo dicho eso, creo que vamos a repasar esa referencia que es en el libro del Segundo Samuel, capítulo 23, nomás para recordar o refrescar la memoria, capítulo 23, versos, el verso 4, el cual dice, Será como la luz de la mañana, cuando sale el sol, de la mañana sin nubes, cuando la hierba de la tierra brota, por medio del resplandor, después de la lluvia, entonces, muy interesante, porque creo que habíamos mencionado una relación con, ya nos acordamos, el libro del profeta Isaias, voy a introducir esta idea, de una vez, es el capítulo 14, del libro del profeta Isaias, Isaias, a ver, el versículo número, no sé, a ver, recibe, hizo levantar, también, a ver si lo encontró, oh, empecemos con, el versículo número 11, donde dice, descendió, este es el libro del profeta Isaias, capítulo 14, versículo 11, descendió, al sepulcro, tu soberbia, y el sonido, de tus, vihuelas, gusanos, serán tu cama, y gusanos, te cubrirán, como caíste del cielo, oh, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú, que debilitabas las gentes, tú, que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, a las estrellas de Dios, ensalzaré, mi solio, creo que eso significa trono, si no estoy equivocado, y en el monte del testimonio, me sentaré, a los lados del aquilón, sobre las alturas de las nubes, subiré, y seré semejante al altísimo, más tú derribado, eres, más tú derribado, eres en el sepulcro, a los lados, de la huesa, ahora, para empezar, en el hebreo no dice lucero, entonces, dice, uno que grita, o sea, la palabra es, coincidentemente, y hay razón porque, ya se me olvidó, pero, ah, de hecho, aquí lo tenemos en nuestros apuntes, de una vez, creo que es bueno, traer al frente, pues, esta meditación, va a sorprender a muchos, pero, ¿qué tal si les digo yo, que, este versículo, que todos utilizan, para aplicárselo al diablo, a Satanás, o al lucifer, lucero, como en este caso, no dice lucero, ¿qué tal si les digo yo, que este versículo aplica, a Jesús Cristo, y a Jalícel, así primero, pero ahora, antes de que, se alboroten con, con, alboroto, entiendan que, véanlo en este contexto, véanlo en el sentido del mundo, ¿qué nos dicen a nosotros, como Rastafari? Eh, Rasta, Rastaman, ¿dónde, dónde está tu Dios? ¿Dónde está él? ¿Quién, quién ustedes proclaman ser Dios? No es más que solo un hombre. Ahora, por, a Jesús Cristo, le decían, alzado en la cruz, hoy es tú, quien, quien salvaba a otros, no puedes salvarte a ti mismo, tú, quien te dice ser el hijo de Dios, mira que tan bajo has caído, estando arriba en la cruz, entonces, en el contexto de que, el mundo está, confundido, y tienen, o sea, su polo norte, es el polo sur, y su sur, es el norte de, de tan inverso, que está, pues, la programación que han recibido, y tan equivocados, tan lejos de la verdad, que están ellos, 180 grados, al lado opuesto, de lo que piensan ser, muy claramente, podemos ver, que esto puede, interpretarse, bajo el contexto, adecuado, de una burla, una burla, a él, quien es el hijo de Dios, si eres el hijo de Dios, porque sufres sobre la cruz, tú, quien, crees ser, de lo más alto, a lo más bajo, has caído, igual, Jail Salasi primero, cuántas veces, no nos dicen, ustedes, quienes adoran, a solamente un hombre, tan alto, que, que lo creen, estar, y, y donde, donde aparece hoy, o sea, acaso no ha muerto, dicen ellos, entonces, es muy interesante, porque, como buscaba aquí la punta, bueno, creo que es, en mis apuntes, creo que es, o la palabra esa, debes de, de decir, lucero, porque no dice lucero, ni en el amárico, ni en, ni en el hebreo, dice, dice, a ver, la palabra es, hey, yot, lamed, lamed, lo cual, se pudiera, interpretar como, haylel, jelel, jelel, haylel, lo cual viene del, del, yelel, y entonces dice, yelel, she, ah, shejar, de la mañana, el quien grita, por la mañana, el grito de la mañana, o el, pues si, más bien, es como, pues también se puede interpretar, el jelel, como, como, una luz, una estrella, en el, en el, en el, en el amárico, dice estrella, estrella de la mañana, entonces estrella, coque dice, estrella de la mañana, sería más apropiado, porque entonces, podríamos dirigirnos, al libro de las revelaciones, del apocalipsis, y entonces, ahí nos ilumina, de que, no es nadie más que Jesús Cristo, y ahora, y, y en qué contexto, desde que, en el contexto este, de que, después de salir de la oscuridad, de la oscuridad, resplandece la luz, entonces, la luz, o la estrella de la mañana, es, es el, el empiezo, el inicio de la iluminación, saliendo de la oscuridad, ahora, ejemplo de esto, es, que en el principio, es la palabra, y la palabra es, es Dios, y Dios es la palabra, y la luz, es, es esa misma palabra, y la luz resplandece, en las tinieblas, más las tinieblas, no lo, la oscuridad, no lo comprende, no lo reconoce, y, quien es este, habla de Jesús Cristo, igual en estos tiempos, Jalí Selásio primero, nos ilumina, de la oscuridad, entonces, hay mucho que decir, respecto a este capítulo, pero solamente introduzco, la idea, pues, ahora, es, es interesante, porque el Yelel, el Jayel, el Jailel, es, completamente, en relación al Elilta, que viene siendo, el grito que se hace, entre los itiopes, el grito de, de celebración, de, de alabanza, de felicidad, espiritual, cuando, repiten las palabras, LL, 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 el Elilta, y entonces, es la fuerza, fuerza, o Dios, 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 poder, highly, highly, El, es una contracción, del Hiale, entonces, tenemos el, el, Hiale, Hiale, como Hiale, Selassie, fuerza de la Trinidad, poder, de la Trinidad, entonces, tenemos, el, el, que viene siendo, pues, como un, como, la repetición, del el, como el ojín, pues el, la repetición de el. Ahora, eso en sí es interesante. Unos versos anteriormente en ese mismo capítulo 14 del libro del profeta Isaías hay una sección donde dice cómo es que el oprimidor, el opresor ha traído el Shabbat, el descanso, la palabra para el oprimidor o violento o el quien oprime o el, entienden, el tirano, pues el, creo que entienden a lo que me refiero. La palabra en el hebreo es neguz, entonces como dicen que Jalí Zelazi I es un ladrón que oprimía al pueblo, que todo eso pues es completamente contrario a la verdad. Así es de que rey de Babilonia, como es el contexto de ese capítulo 14 de Isaías, se puede interpretar viéndolo de un punto de vista en donde reconocemos la confusión del mundo. Entonces el rey sobre la confusión, que domina la confusión en el sentido de que él trae iluminación a todo eso que es confuso es Jalí Zelazi I. Él quien aquebrantaba las naciones, quien es el quien juzgaba las naciones con una vara de hierro a través de su boca, las palabras de su boca, cumpliendo el hecho de que es el poder del sonido de la palabra de Dios que causa crear todas las cosas, Jalí Zelazi I. Entonces es muy interesante todo eso, pero regresemos al Salmo 72. Ahora, Salmo 72. Continuando dice que la palabra agua en el versículo ese, verso número 6, a ver, Salmo 72, no sé si en el español dice agua, dice como lluvia. Pues dice aquí el comentario que mejor debe ser entendido como la humedad o no humedad, dice aquí la mojada, la mojadura, la mojadura, que porque agua o lluvia es una palabra no usual o que fue aplicada en una forma inusual. Continuando con los apuntes, ahora se brinca al versículo número 10, el comentario, los comentarios y los apuntes, así es de que vamos a leer rápidamente del verso 7 al 10. Dice, florecerá en su día justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna y dominará de mar a mar y desde el río hasta los cabos de la tierra. Delante de él se postrarán los etíopes y sus enemigos lamirán el polvo. Ahora continuemos con el versículo 10, dice los reyes de Tarsís y de las islas traerán presentes, los reyes de Shiva y de Seba ofrecerán dones. Ahora el apunte dice aquí, Tarsís, vean y nos dirige a una referencia, dice las islas de la costa mediteriana y dice Shiva, el sur sureste, la parte sureste de Arabia, un país de gran fortuna, de riqueza. De aquí en adelante creo que nomás vamos a traducir los apuntes nomás para finalizar lo que habíamos estado haciendo en las otras presentaciones es pues utilizar la apelación frente a la Liga de Naciones que hace su majestad imperial Jalícel I en exilio y pues comparando y demostrando como se cumple pues la mayor parte del salmo basado en la palabra que pues habla él quien lo habla. Entonces creando todas cosas con la potencia de su palabra y pues manifestando nosotros la gloria de Jehová, su palabra es eterna y vive entre nosotros incluso hoy. Entonces refiriendo al libro de la epístola a los hebreos recordamos que si hoy, hoy puede ser el día de la iluminación donde pues salimos de la oscuridad, si hoy escucháramos la palabra de Dios y la mezcláramos con fe creyendo que su palabra es de ser verdad. Hemos mencionado que muchos creemos en Jesucristo pero nadie creemos, lee a Jesucristo y Jesucristo dijo que él iba al Padre y en el seno del Padre está el Cordero, está Jesús Cristo y nosotros si estamos en el Hijo quien habita en el Padre, morada o mansión o cuarto, apartamento, campo nos iba a hacer el Hijo para habitar con él en el Padre. Entonces, pero la pregunta es que si creemos que eso es verdad, si creemos que lo que dice Jesús Cristo es verdad. Una cosa es creer que Jesús Cristo es el Hijo de Dios, todo el mundo sabe eso, lo acepte o no, si se nombra Yeshua o Jesús Cristo, todos saben que es en relación al Hijo de Dios, todos sabemos eso. Pero quien sabe que lo que Jesús Cristo ha testificado es verdad, quien le cree a él, no quien cree en él, muchos creemos en él, pero quienes le creemos a él, lo que él nos ha dicho. Entonces continuando dice aquí que Seba, y tiene una referencia al Génesis capítulo 10, versículo 7, dice Yosifes, que viene siendo un historiano de la antigua, dice, identificó a esta capital con Meroe en Etiopía. Meroe está más o menos en lo que hoy en día se refieren como a Nubia, es un poco más hacia el sur del país de Etiopía en el presente estado. Pero sabemos que Shiva, Seba y Etiopía pues son todos representantes del mismo imperio y no hay manera de evitarlo, como pueden ver aquí incluso los judíos tienen que aceptarlo, pero pues no le hacen gran propaganda o relato respecto al tema porque pues no les conviene. Continuando dice, versículo 11, lo vamos a leer, dice, y arrollidarse han a él todos los reyes, les servirán todas las gentes. Entonces dice, aquí el comentario dice, esta esperanza fue verificada en el reino de Salomón. Primer Reyes, versículo, creo que es el 5, no, 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 el capítulo 5, verso 1 y es de referencia a Tarsís. Y nosotros ya hemos demostrado como pues es el rey de Tarsís es parte israelita y pero eso no cumple las escrituras. Etiopía si estudian y como todos los países del mundo participaron en ayudarla a crecer, haciendo donaciones y participando en, 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 produciendo para, digo, entregándole a Etiopía con comodidades, con, con material, con recursos. Etiopía se empezó a levantar por mano de su majestad imperial Jalí Selassie I, a quien todos los reyes del mundo les traían presentes. Entonces continuando dice, el versículo 12, dice, porque él librará al menesteroso que clamare y al alfrigido que no tuviere quien le socorra. Ahora, él defendió su propia causa porque nadie lo defendía. Entonces él se demostró ser verdadero en su propia causa, pidiendo él como líder por su pueblo, el pueblo etiope. Y Dios ha respondido, él siendo el rey justo, el rey ideal de Dios, demostrando que Dios no nos abandonará. Él, inevitadamente, ayuda a aquellos quienes se encuentran en, en, mala fortuna. Y viene al rescate de aquellos quienes creen en él y lo esperan. Ahora, continuando, dice, él, he will deliver them, él va a entregar o librar al necesitado. La supremacía del rey no va a resultar de una, de conquistas militarias, pero, pero a través de la sumisión voluntaria de todas las gentes, quienes se ponen ellos mismos bajo el cuidado paternal de este individuo. Como lo vemos en Haile Selassie I, este imperio ha superado todo concepto de barreras, de fronteras, y no a la fuerza, sino a través de que nosotros nos entregamos voluntariamente, bajo su cuidado, él siendo para nosotros como el máximo ejemplo paternal. Continuando, el versículo 13 dice, tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará las almas de los pobres. Continúa diciendo aquí, dice, el pobre, almas, vidas, so again in the next verse. Igual hay mención de estas almas en el siguiente, en el siguiente versículo. Ese es el comentario, aunque mucho se puede decir, pero ya lo que queremos es finalizar pues el estudio. Versículo 14 dice, de engaño y de violencia redimirán sus almas, y la sangre de ellos será preciosa en sus ojos. Ahora dice, precioso, dice, el comentario dice, él no va a guardar la vida humana barata, él va a protegerla como algo de gran valor, de alto valor. Y esto es lo que hemos dicho en varias ocasiones, que Hali Selassie I nos demuestra, nos enseña a valorar la vida humana. Entonces, continuando, los comentarios se brincan al versículo 15, dice el versículo 15, y vivirá y darásele del oro de Seba, otra vez Seba, y oraráse por él continuamente, todo el día se le bendicirá. Y pues Rastafari tomamos cuidado de asegurarnos que eso permanezca, permanece, que permanezca en verdad. Y esto hacemos. Dice aquí, el comentario de este Tejelín, libro de los Salmos, hebreo y en inglés, dice, versos 15 al 17, dice, oraciones en favor al rey, o en lugar del rey, o sea, uno quien pide por él. Dice, que ellos puedan vivir, dice, pero más bien la traducción debería ser, que pueda él vivir, es decir, que pueda el rey vivir. A ver, ¿qué dice aquí? Dice, y vivirá. Esto es referente al rey, y darásele del oro de Seba, y oraráse por él continuamente. Entonces, lo que yo creo pasa aquí es que en el inglés ha de decir algo que no nos da la indicación de que cuando se dice que viva, en el inglés lo más posible es que no dé la indicación de que se refiere al rey, que viva el rey. A ver, dice, he will redeem their, a ver, o vean aquí, lo que sucede es que en el inglés dice, que ellos, que se le permita que ellos vivan, that they may live, que ellos puedan vivir, dice en el inglés, and that he may give them of the gold of Sheba. Entonces dice, fíjense lo que dice en el inglés, versículo 15, Salmos 72. Dice, que ellos puedan vivir, y que, y que él le dé a ellos del oro de Sheba, que ellos, that they may pray for him continually, que ellos hagan oración por él continuamente. Si, dice, si, bendigirlo a él todo el día. Fíjense que, que engañoso está eso, porque incluso el comentario, el apunte aquí en el, en el, este apunte o comentario del judaísmo de los judíos, dice que, 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 que esto que dice que ellos puedan vivir, que se debe traducir como, que él pueda vivir, que el rey viva. Con esto, este ser comparado, que largo viva el rey. Un dicho que se utiliza en particular en, en Gran Britania o en Inglaterra. Aquí nos da la referencia a primer Samuel, capítulo 20 o 10, creo que es, verso 24. Dice, del origen de la frase, Dios salve al rey. Entonces nos vamos a dirigir rápidamente a esa referencia. Primer Samuel, primer Samuel, creo que es el, a ver, dice X, así es de que X, me imagino que es 10, si no estoy equivocado. Primer Samuel, 10, 24. Dice, y Samuel dijo a todo el pueblo, habías visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, viva el rey. Entonces muy engañoso lo que, en la forma que se tradució eso al inglés, pero aquí vemos la aclaración, el español concuerda con los comentarios del judaísmo. Así que continuamos diciendo que él, dice aquí el versículo que él pueda dar a ellos, dice, rather may men, dice, debes de esto que debería decir que los hombres den a él, que los hombres den al rey. Y entonces que ellos puedan dar oración. O sea, no que el rey dé oración por el rey, pero que el rey reciba las oraciones o que las oraciones se hagan por el rey y que los hombres den al rey del oro. Y esto es algo curioso porque en, ¿cómo se dice? En, en, esa cosa que se, que, que es el reglamento de cómo servir la iglesia, cómo, cómo ocurre el procedimiento de la celebración de la misa, ¿cómo se dice esa cosa? Dice, en el, son los reglamentos de cómo se lleva a cabo la misa. El rey, el nombre del rey, Jaliciel I, debe de ser bendecido. Pero después de la apostasía, pues eliminaron el nombre del rey. Y tenemos estudios de eso, no vamos a entrar en detalle, pero pues bueno, continúa diciendo. Versículo 16, dice así, será echado un puño de grano en tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el libano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Ahora el apunte, el apunte aquí nos dice, el comentario dice, may he be as rich as, que pueda él, que se le permita a él ser tan rico como, como, a ver, como el maizal, o sea un fil de grano, o de maíz. Continuando dice, render may there the abundance of corn, que más bien que debe decir que mejor que haya abundancia de maíz. Y dice, upon the top of the mountain, sobre la cima del monte, dice, so abundant may the growth be. Dice el comentario, que tan grande en abundancia puede ser el crecimiento, o la producción, que, ah no disculpen, dice, que se va a esparcer incluso hacia los lados de las montañas, hasta la cima, o sea que, me imagino que pues el valle, no sé que donde esté el fil, el campo de maíz, que, o sea, que crezca tanto, que produzca tanto en abundancia, que incluso suba, suba a los lados de los montes, e incluso hasta a los topes, a la cima de los montes. Es decir, el producto, el producto, o la maizal, el, el, la abundancia de maíz. Continuando, dice aquí, may his fruit rustle like that, que pueda su fruto, dice, que se escuche el crujido de su fruto como en el levano. Es decir, aquí dice, pueda sus maizales ser, o sus, sus troncos de, de maíz sean tan altos y tan gruesos como el sonido del, del viento barriendo a través de, de ellos. Que eso entonces suene como, como el crujido de los sedares de, del monte de levano, de Lebanon. Entonces, el levano está conocido por, el libano está conocido por tener antes, había muchísimos árboles, y entonces pues que, que crezcan tan altas las plantas de, del trigo que, que pues, el viento que, 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 que pasa a través de ellos, o que se barre a través de, de, pues, las ramas o plantas de, de, las varas del trigo que, que se escuche como el crujido de los, pues, como habíamos dicho, el crujido de, el sonido del crujido de los sedares, los árboles de sedar en el monte de Libano. Continuando, dice, may they blossom, se les, se les permita o puedan ellos florecer, dice, el sujeto de ser, the subject to be, el sujeto de ser entendido es los habitantes. O sea, la, la interpretación de este comentario dice que, o el comentario dice que, o el comentario dice que la interpretación, la interpretación debe ser que el sujeto al cual se refiere es al habitante. Dice, may they blossom, que puedan ellos ser tan numerosos como, como las aspas, a ver, que tenemos aquí, como los cuchillos del zacate o de la hierba, que sean tan numerosos como, pues, como los, las hierbas que, pero más bien como zacate, creo. Entonces, o sea, dice, 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 la descripción del país en el reino de Salomón. Primer Reyes, capítulo 4, versículo 20. No vamos a dirigirnos a la referencia, pero es lo que nos dice el comentario. Ahora el versículo 17 dice, serás un hombre para siempre, perpetuamente, no perpetuaráse el sol. No, dice, perpetuaráse su nombre mientras el sol dure, y benditas serán en él todas las gentes. Y amarlo han bienaventurado. Entonces, nosotros utilizamos esto para demostrar que no va a haber fin del mundo, porque entonces no va a durar para siempre el nombre de Dios, de su Mesías. Así es de que si su nombre ha de perpetuarse mientras el sol dure, entonces el sol va a durar para siempre. Ahora, el apunte aquí dice, pueda su nombre ser continuado. Entonces esto también es como una herencia, una continuación de la herencia. Y la herencia ha sido entregada a Jesús Cristo. Y por extensión a nosotros quienes somos en él, en quien somos uno. La primera fuerza de la Trinidad. Continuando, dice, aquí los comentarios del Tekelim, Salmos en hebreo y inglés, dice, literalmente, que pueda su nombre producir problema, pero también se puede interpretar por que produzca su nombre fuente, que engendrar, que, por ejemplo, como conocimiento que dé vida, pues, que pueda producir herederos o heredad, herencia, pueda su dinastía durar tan largo como el sol continúe al usar. Dice, bendito, bless themselves by que bendiganse ellos mismos por, a través de él, por él. O en él, las promesas de Abraham y de Isaac, referencia a Génesis capítulo 12, versículo 3, y Génesis capítulo 22, en verso 18, y el capítulo 26 de Génesis, verso 4. Ahora, dice, aquí los comentarios se brincan al versículo 18 y 19, los cuales dicen, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, que sólo hace maravillas. Y bendito su nombre glorioso para siempre y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Ahora dice, concluyendo la conclusión de la doxología, los versos no son parte del salmo, dice aquí el comentario, pero alabanzas a Dios, anexadas a cada libro de los salmo. Dice, el versículo 19, dice, amén y amén. La respuesta o el responder de la congregación. Ahora dice, el versículo 20, el cual lee, acabanse las oraciones de David, hijo de Isaac. Y la nota final dice, nota editorial. Dice, lo más probable es que fue agregado, este versículo por parte del compilador, por parte del compilador de la colección elogística para separar el salmo de David del salmo de Asaf, el cual continúa, el cual es de por seguir. Y para dar indicación de que no había más salmos de la colección davídica, o sea, salmos de David. Pero dice, muchos modernos, o sea, un pensamiento más moderno, dice, acierta o asegura que el versículo está fuera de lugar. Es acordadamente o acuerdamente interesante el notar o la nota, el apunte de Rashi, quien interpretó el salmo como una oración de David en lugar de su hijo, o sea, por su hijo. Continúa diciendo, también sugiere que nosotros aquí tenemos una ilustración del principio rabínico del exegesis, exergesis. Dice, de que las escrituras no necesariamente continúan en un orden cronológico. Y el salmo, con su verso concluyendo, o concluyente, o con el verso para concluir, fue la última, fue el último de las composiciones de David escritas cuando él nominó a Salomón como su sucesor. Primer Reyes, capítulo 1, verso 30. Y con eso, pues, finalizamos el estudio de este. Gracias a Jack, Rasa Fari. Shalom.